Comunicarnos con nuestra compañera Katia Cruz desde Puente Nuevo para conversar con las autoridades de la ATU. A ver cuál es la estrategia para que no tengamos que ver imágenes de este tipo. Katia. ¿Cómo estamos Katia? Buen día. Verónica, Karina, ¿qué tal? Buenos días. Así es. Bueno, Jacqueline Rosales Ramírez es una de las 27 personas, en este caso fiscalizadores, que han sido atacados o atropellados por conductores imprudentes que no pueden realizar bien una fiscalización. ¿Por qué? ¿Por qué le temen? ¿Por qué no tienen brevete? Como el último que atropelló a esta joven que afortunadamente está fuera de peligro, pero todavía sigue internada. Estamos aquí en Puente Nuevo, donde ocurrió este incidente el último sábado, pero este incidente ocurrió en la parte de abajo. Katia, nos has hablado de un número 27, a ver si podemos precisar el tiempo. Así es, son 27 fiscalizadores que en los últimos seis meses han sido atacados o atropellados por imprudentes choferes. Esta es información de la ATU. Precisamente estamos aquí con Maribel Maguiña, subdirectora de fiscalización, para que nos comente, además del estado de salud, también esta cifra tan fuerte de personas, de fiscalizadores atacados o atropellados. El día sábado, una de las fiscalizadoras de la municipalidad del Agustino, justamente ha sufrido un ataque. Como en los últimos seis meses, hemos tenido 27 fiscalizadores que han sufrido algún tipo de agresión. En el caso del día sábado, como ve, ha sido un atropello. La fiscalizadora, si bien en este momento se encuentra consciente y estable, viene tomando diversas pruebas para ver cuál es su real estado de salud. Se le están haciendo nuevos exámenes médicos para poder ver cuál es su estado de salud actual. Si bien está consciente, necesitamos, los médicos requieren de mayores pruebas y es por eso que desde la ATU condenamos terriblemente estas acciones y lamentamos el estado de salud en el cual esta servidora pública se encontraba. Hay que recordar algo. La señora Rosales, Jacqueline Rosales, estaba realizando un servicio a la comunidad, a la ciudadanía, porque en la parte baja de acá de Puente Nuevo, estaba realizando acciones de fiscalización para prevención del COVID, cumplimiento de los protocolos, aforo, uso de mascarilla, de protector facial. Y es en esa circunstancia que este conductor informal, sin brevete, con un vehículo informal, la atropelló sin tener ningún tipo de consideración por la situación que estaba generando. Ahora, la situación del chofer, sabemos que tiene miles de soles de multa este vehículo que es manejado y está haciendo órdenes de camina de este vehículo. Así es. El vehículo está siendo llevado al depósito municipal. Ha estado estos días en la comisaría porque han estado haciendo algunas pericias, la fiscalía, pero está siendo dirigido al depósito municipal. Y el conductor ya está en manos de la fiscalía, quien está evaluando cuál va a ser la situación, cuál va a ser el procedimiento que va a seguir con él frente a todos estos hechos que generan el día sábado. Claro que sí. Bueno, mientras tanto, aquí estos operativos continúan, compañeras, porque cabe precisar de que aquí, por momentos, la aglomeración es muy evidente, y también el uso de protectores faciales. Estamos comprobando que hay muchas personas que no quieren usar este protector facial y los fiscalizadores los bajan del vehículo o no los dejan subir. En muchos casos se los ponen a segundos de subir, como ese jovencito, mire, recién se pone el protector facial. Katia, queremos preguntarle a la autoridad, a la señora Maguiña, ante esta impunidad, que es claro que hay impunidad, y el incremento de ataque a los fiscalizadores, ¿qué van a hacer? El plan, la estrategia, no está funcionando. ¿Qué van a hacer? Claro. Me preguntan desde estudio, ¿qué van a hacer frente a los constantes ataques a los fiscalizadores? ¿Hay un plan, una nueva estrategia? Sí, nosotros lo que estamos verificando, justamente de la mano también con el MTC y con las autoridades competentes, reforzar estas acciones que tenemos frente a este tipo de ataques. Y ahora lo que nosotros le pedimos a las autoridades es que tenga mano dura, que se logre, que caiga todo el peso de la ley. Si es que este conductor ha cometido algún hecho delictivo, tiene que caer sobre todo el peso de la ley. Y de la mano con el MTC, también venimos trabajando en un plan para poder ser fuertes frente a las medidas que diariamente los fiscalizadores pasan, cuando son atacados, cuando son vulnerables. Y que estos vehículos no vuelvan a salir. Mire, nosotros hemos detectado el año pasado 17 mil vehículos informales, a los cuales le hemos puesto una papelera. ¿17 mil? ¿Cuántos? ¿17 mil? No, pues... Las multas llegan a 17 mil 400 soles en cada uno de los vehículos. Han sido internados en el depósito, en su mayoría, pero, mire, estamos conscientes de que no tenemos la cantidad de depósitos por el nivel de informalidad que hay. Entonces... Y por eso que con el MTC también estamos impulsando toda la normativa del chatarreo obligatorio. Porque estas unidades que deben más de 100 mil soles, más de su valor, con multas informales, no pueden seguir en las calles. Y necesitamos ya impulsar, y lo venimos haciendo con el MTC, las normas de chatarreo para secar estas unidades de circulación. Bueno, queda claro que si tenemos 17 mil vehículos informales el año pasado, detectados, ¿no es cierto?, o sea, los que han sido detectados a través de la fiscalización, 17 mil vehículos informales, 27 inspectores en solo 6 meses agredidos, una cantidad impresionante de papeletas, multas, y que a la gente no le importa pagar las multas. Entonces, tiene que haber ahí un cambio. Solamente, entonces, esto del bono del chatarreo. Algo se tiene que hacer. O sea, es claro que acá algo no está funcionando bien. Porque no está dejando de haber informalidad y no está dejando de haber agresión a los fiscalizadores. Así es, pero ¿qué otra estrategia se va a tomar en cuenta, teniendo también presente de que por más multas que le pongan a los vehículos, a los conductores, no las pagan y siguen circulando? Claro. La estrategia que nosotros estamos tomando es el impulso a las normas de chatarreo. Pero esta es nuestra estrategia contra la informalidad y contra el incumplimiento de las normas. Y contra la empresa, Katia. Porque como les señalaba, nosotros tenemos vehículos que hemos llevado al depósito. Antes, muchos de los vehículos que se llevaban al depósito... ¿Las empresas infractoras? Pero, claro, las empresas infractoras reciben multas de 17 mil soles y el vehículo se pasa al chatarreo. Pero al no pagarlas, siguen operando, ¿no? Siguen ganando dinero. Justamente nosotros ahora tenemos el tema de la informalidad. Vemos que simplemente llevar un carro al depósito no funciona. Y es por eso que estamos impulsando la norma de chatarreo obligatorio. Bueno, entonces la norma del chatarreo obligatorio es la estrategia para continuar con este trabajo que claramente vemos que a las personas no las hace retroceder en sus intentos, ¿no es cierto? De agresión y la impunidad lamentablemente va a continuar. Algo ha sucedido que esto se está incrementando. Y, bueno, esperamos ahí que las autoridades puedan hacer una coordinación, de repente, de unificación. De repente, la policía tendría que volver a sancionar también a los transportes públicos. No sé. Pero algo se tiene que hacer. Esto no está funcionando claramente. Mientras tanto, la impunidad campea, ¿no? Porque las empresas siguen operando, los choferes siguen manejando, las autoridades siguen siendo atropelladas y agredidas. Y parece que no pasa nada en nuestro país. Gracias, Katia, por esta comunicación. 8 con 13.